Del propio interés del Perú, reducir la deforestación y mantener valioso nuestro patrimonio forestal. Estamos asumiendo compromisos significativos que son consistentes con nuestro papel regional y global en el siglo XXI. Tenemos aún un camino difícil que recorrer para mantener y aprovechar sosteniblemente los bosques peruanos y para completar la formalización de derechos de los pueblos indígenas, entre otras tareas. Este acuerdo y el apoyo de Alemania y Noruega, conjuntamente con el BID, es por lo tanto muy importante para el gobierno y los ciudadanos del Perú, así como para nuestros bosques y el clima. Y nos compromete a avanzar en la tarea de reducir la deforestación que se viene dando y para esto quiero señalar que el gobierno peruano viene tomando medidas contundentes a fin de reducir por efectos de la tala ilegal de madera, sembríos ilegales y microminería ilegal, con los cuales estamos combatiendo y buscando métodos para el fortalecimiento de nuestras comunidades nativas que nos ayuden, como siempre, a cuidar nuestros bosques. Muchas gracias.